¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mesecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Splatoon 3. Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que estamos haciendo junto a Nintendo y Hyper, Tekendo, Silvitas y yo un reto de a ver hasta qué rango llegamos en Splatoon 3 y la verdad es que es un juego bastante guapo así que veréis más contenido en el canal próximamente. En este primer vídeo he querido subir unas primeras impresiones, unas primeras partidas para que veáis lo malo que soy la verdad jugando y espero mejorar pues mientras vayamos jugando más a menudo la verdad. Me gustaría que me pongáis por los comentarios si alguno de vosotros jugáis Splatoon 3 o habéis jugado alguno de los anteriores la verdad me gustaría saber cuántos de vosotros son mal al juego. Y nada gente, dicho esto dejad un like en el vídeo, suscribiros y os dejo con el vídeo. ¡Vamos allá! Vamos a darle. Creo que como juego contigo el Splatoon. Si queréis otro día le podemos dar en plan para la gente que lo tenga y tal podemos hacer algunas squads y tal. Ahora dentro de poco iremos a jugar con más streamers ahí en equipo, así que iremos ahí a tope. Puedo lanzarme. Ok, perfecto. ¡Sí! A pintar. Tirar bomba ahí. ¿Me están disparando? ¿Quién me dispara? Hay un tío ahí abajo. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Vale? Buena. Pintamos. Tengo la ulti. ¿Vale? ¿Me tiró la bomba mía? ¡Ojo! ¡Eh, eh! Ven aquí. ¿Vale? ¿No le estoy dando a ese? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? No me he enterado de nada, la verdad. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale aquí? Venga, para tu casa. Oye, lo he matado, ¿no? ¿No hemos matado los dos? Guau, qué chungo, tú. Yo creo que de momento va ganando los verdes, pero de calle, la verdad. Pero bueno. Vamos a pintar por aquí. Vale. Vamos a tirar esto por ahí. Mierda, no tengo tinta. Recargamos. Vale, tiramos bomba ahí. ¿Es buena esa bomba? ¿Vale? Recargamos tinta. Madre mía, es chungo, eh. Pintar la base es súper importante. Sí, eh. Vamos, creo que vamos ganando ahora. Es que se... Vale, mataba a uno. Es como que se vacía muy fácilmente el rodillo este, tío. Mierda, me ha dado eso. Eh, ok. Pero, der, ¿qué es eso, bro? Va con un cangre. ¿Pero qué es eso? ¿Qué locura es esa? Está rotísimo. Vamos a perder, que flipas, ¿no? Oye, mantiene... Pero si no me dejan salir de base. Están campeando base, bro. Hemos perdido bastante, la verdad. Pero he salido y mantiene la bomba nada más a reaparecer. O sea, no sé ni qué ha pasado. Bueno, creo que hemos perdido. Casi. Casi ganamos. El cangrejo es nuevo. Madre, me suena locura eso. Es una metreadora, tío. Me va a meter en llamada ya con todos para jugar ahí a tope. Hola, hola. Hello. Buenas. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Vamos a darle caña. Dios. Vale, hay que ir a dar, ¿eh? Sí, cuantos más objetos tengan... Qué guapo, ¿eh? El color azul este. Vámonos. El de las duales puede rodar, ¿vale? Hacia los lados, no os asustéis. ¿Cómo? Por ejemplo, las duales tienen un efecto... Aquí la altura es importante, ¿no? Sí, ventaja de altura siempre. Hoy vuelvo por ni de aquí. Vale, dos fueras, ¿y dos? Ole, let's go. Tres fuera ya. Yo estoy pintando la base de Sil... Yo estoy pintando Sil... Sí, yo también. Silvitas, tú matas. Te pintamos todo. Estupendo. Silvitas mata y nosotros pintamos. Yo creo que podemos hacer eso en todas las partidas. ¡Vamos, bomba! ¡Oh! ¡Let's go! Ok. Ah, no, vale. Tanto pinta, voy a matar. Pensé que había matado a alguien. Fue Silvitas, que pasó a mi lado. ¡No! Perdón, perdón. ¡Oh, flómate! ¡Ahora sí! ¡Mola! ¡Es mi primer kill! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Grande! ¡Dios, Dios! ¿Acá hay uno? ¿Y ahí tienes una tuya? ¡No, no está! ¡No, no, no! Me ha matado. Me cago en tú. ¿He murido también? Sí, creo que está muerto. ¡Va, va! No tengo tinta, mierda. Le paso un poco la base, chicos. Está un poco... ¡Ayudo, ayudo! ¡Lo maté, te vengue, te vengue! ¡Buena, buena, buena! ¡Let's go! Vale, voy para allá. Vamos, vamos bien, ¿eh? Creo. Sí. Están en peligro. Si lo veis arriba, están en peligro. En peligro, bien. En peligro de extinción. ¡Venga, tira aquí la bomba! Hay uno por arriba nuestra. No sé dónde está. Cuidado. ¿Dónde está? Pero va a matar por la palda. Hay uno por nuestra base. ¡Buena, Silvita, let's go! Cuidado por detrás. Me voy a dar cuenta de que te puedes caer del mapa. ¡Sí, puedes caer! ¡Espectacular! Me acaban de poner en el chat. Imagínate que te mate y perro. La verdad, sí. La verdad, sí. Vale, se acaba. No, un minuto. ¡Va, va! Venga. ¡Buena, buena, buena! Se notan que, como sois tres de primer nivel, están poniendo gente de dos. Ahora sí. Además, me quiero... Están diciendo que son gente mala, esto. Si no mata a nadie. No contestes, mejor. No contesto, no contesto. La ignorancia es felicidad. Tiene una granada, pero... Así que te las fuera. Así como te he enseñado. ¿Uno muerto? ¡Buena! Para aparecer cerca vuestro, ¿cómo se hace, Silvita? Le das a la X, si le das a la X, eliges al personaje con... Bueno, yo lo tengo con el tiro. Ah, vale, qué bueno. Para la próxima, para la próxima. Claro. Hay que tener cuidado, porque para que... A ver si me pone de atrás, Silvita. ¡Oh, que me mato! ¡Bole! Ahí está. Es que se ha ganado. Hemos ganado de paliza. Sí, sí. ¡Sí, sí! Hemos ganado, let's go. Sí, sí, sí. ¿Cuántas me habré hecho? A saber. Yo digo 21. 21. 21, ¿te imaginas? Me pone número 1 en ayuda. Número 2 en combate. Pues bien. Toma. Venga, va, hay que ganar, hay que ganar. Va, va. Te puedes, te puedes. Me encanta la camiseta esa, que es tan larga, que parece que va a ser... Sí. Me encanta. ¡Pijama! ¡Pijama! Vale. Vale, tengo aquí Coca-Cola. ¿Lo visto que es? ¿Nos atarcamos o cómo? La bebida así, te acercas y coges una. Entonces te va a dar como un bus. Y lo guay es que si mueres, pues... Ya, no usan bombas por ahí. A la granada te quita mucha tinta, ¿no? Al usarla. Sí. ¿Qué te ha ido? ¿What? Madre mía, los misiles, qué locura. Sí. Malo. ¿Avanzamos por aquí? Sí. Te sigo. ¡Otro rodillo por aquí! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Te lo has cargado? No, me ha matado a mí. Rodillo de aquí debe ser más potente. ¿Es muerto? Buena. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué pasa aquí? Es que tienen dos rodillos que tienen el especial de misiles. Entonces van a estar pillando misiles. ¿Qué haces? Un cagrejo ahí arriba. Ahí uno arriba, ahí uno ahí arriba que nos la está liando. Oye, ¿y esto? ¿Todo esto? ¡Eh, detrás! ¡Ostras! Me ha seguido uno con el rodillo pintando. ¿Eh, verdad? ¿Y este? Me di cuenta, tío. ¿Pero quién es este? ¿What the fuck? Claro, son tres rodillos. ¡Fuck! No, me ha enrodillado. Rodillo, man. Hay que concentrarse en pintar, ¿eh? A ver, yo creo que estábamos ganando 100%. Internadilla en su base. Sí, a ver. Ahí está, está tocado, está tocado. Yo no tengo tinta, creo. No, sí, sí que tengo. No, no le daba. Diego, que el oro... Ah, no hay nadie por aquí, ¿no? No, me lo estoy pintando. Bien, bien, bien. Vale, aquí tenéis. ¿O qué? ¿Uno allá al fondo, abajo? Vale, muerto. Oh, uno de arriba. Uno desde arriba. Le pinto. Le di un toque. Ahí está. Vale, vamos bien, vamos bien. Tiene 20 segundos, finales. El mapa está, es nuestro por ahora. Vámonos. Es nuestro. Vale, otro muerto aquí. Aquí tenéis más bebida. Me he quedado en medio yo, vigilando. ¡Aaah! ¡Uh! ¡Mirad! ¡Es esta cosa! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Es el cangre! ¡Cangre, por favor! ¡Police! ¡Nah, hemos ganado ya! Sí, esta sí, esta sí. Sí, 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 ¿eh? Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios, cómo ha enrodillado por ahí, por en medio! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Ahí, ahí, ahí! Hay gente que pinta cosas, rollo figuras... ¡Octela! Sí, sobre todo con un pincel. Con un pincelillo, ¿no? Hacer ahí... O sea, hay dibujos bien dibujados en este juego. En plan, cosas rollo de arte o algo así. Tiene que estar guapo. Se ha llegado a hacer, o sea... Incluso en el modo historia hay un modo en el que tienes que ir con el pincel por una zona en concreto y luego desde arriba se ve que has pintado un dibujo en plan de... ¡O sea, qué guapo! Sí, sí, es lo que va a ser. Si diríais kill silbitas, tío. Y nosotros uno, cinco, uno. Está bien, está bien. Todos juntos. Todos juntos. ¡Suscríbete al canal!